Arrancamos la etapa 6 del Giro de Italia, que tenía salida y llegada en Nápoles, etapa de 162 kilómetros. Pero la alargada no se dio enseguida porque hubieron muchos pinchazos, aproximadamente 6 pinchazos. Entre ellos, danificados, Jonathan Milan, fue uno de los que sufrió pinchazo. También tenemos las imágenes de Renko Minneapolis, después de esas dos caídas, el hombre quedó con dolor del lado derecho. Con un hematoma, con contractura muscular y problemas en el sacro. Ahí está, todo bien, todo bien, diciendo Renko Minneapolis. Cuando se daban los primeros movimientos para la fuga, este enredón que se presentó, donde quedó el colombiano Fernando Gaviria. Y adivinen quién más, quién más, Jonathan Milan. ¡Qué barbaridad! Pero fue a esos de ciento, ciento cuarenta y cuatro kilómetros para la meta, que se daba la fuga. Aquí está la fuga. Y tenemos a los fugados. Deletre, Simon Clark, Andrea Demarchi, Gavaxi y Quartermann. Eran los que conformaban la fuga en ese momento. También vamos a ver por ahí una gran lucha. Ahí lo tenemos. Dios mío, qué movimiento. Cómo salió como un rayo. Ese corredor se trata de Matt Pedersen. Ahí está Matt Pedersen, Kevin Groves y Jonathan Milan por esos puntos, por esa maglia chiclamino. También tenemos por acá a otro corredor destacado, Francesco Gavaxi, que cobraba, ahí lo vemos, cobraba el primer puesto de montaña y está pasando el corredor del Eolo Cometa. Pero, sí señoras y señores, a noventa y cinco kilómetros, ahí vemos que en la fuga solamente eran dos corredores. ¿Qué tal? Alessandre Demarchi y Simon Clark. Y a quince el susto, a quince de meta. Pinchazo, pinchazo de Rogli. Ahí vemos su equipo, cómo lo ayudaba. Él cambiaba bicicleta, cambiaba termo, cambiaba reloj. Su equipo lo ayudó a ya volver a cola de pelotón. Y más adelantico, ahí podemos ver Geraint Thomas también, problemas mecánicos para Geraint Thomas. Su equipo también le echó una mano importante y lo ayudó a llegar a cola del pelotón. Pero algo que quiero destacar, aquí está. Esos eran los dos que habían quedado de la fuga, señoras y señores. Ahí están esos dos. Alessandre Demarchi y Simon Clark. ¿Ustedes qué opinan? Miren, vamos a adelantar un poquito. ¿Cuánto faltaba ya para la línea de meta? Ahí está. Veálo, ahí se alcanza a observar en la parte de arriba, abajo del logo del Giro de Italia. Dice 300 metros para la victoria, para la meta. Oye, y en esos 300 metros, esos dos fugados, no la dieron toda. Y eso que ustedes no vieron de la parte de las imágenes de atrás, hasta llegar a esos 300 metros, ¿cómo venían? Oiga, ¿qué ciclistas tan flojos? Yo sé que venían de una fuga, es muy cansado. Oye, pero a 300 metros, si el pelotón, el grupo de sprinter no me ha alcanzado, oye, yo la quemo toda. Así sea que me vomiten, me desmayen en la bicicleta, pero la tiro con toda. Que me agarren, que me agarren candeleando, pero lo doy todo. Ellos no. Ellos no, ay, no, nos agarraron. Ay, sí, ahí viene el pelotón. Ay, qué barbaridad. Mira, ya hasta aquí llegamos. No, Dios mío. Y a esos mismos 300 metros, vean, se lanza el colombiano Fernando Gaviria, que está intentando una nueva fórmula, entendemos que de pronto no está tan fuerte como él esperaba y no se ve sprintando con los demás sprinters en los metros que son para sprintar. Hay aproximadamente de unos 200 o 150 metros para la meta, ahí es donde ellos sprintan. Pero Fernando Gaviria se está adelantando, lo está haciendo a 300 metros. Vea, ahí sale como un misil, como lo es el Fernando Gaviria, vea. Y logra despegarse un poco de los demás velocistas. Pero ahí el hombre del Cofidis, véalo, se trata de pegársele, pero vea qué pasa allí con el del Cofidis. El del Cofidis no va a ganar ni nada, ni nada. Oye, que digamos por ahí cagaplaza. Oiga, ese hombre del Cofidis, ¿cómo le va a dañar el trabajo así a Fernando Gaviria? Claro, todo el mundo es libre de intentarlo. Pero lo que hizo fue llevarse, véalo, vea al tercer corredor, a Matt Pedersen, que en este giro de Italia está intratable, está volando, vea. Ahí le pone la rueda a Matt Pedersen, él le agarra la succión del corredor del Cofidis y le llega a Fernando Gaviria. Véalo, ya lo tiene cerquita ahí, a tiro de escopeta, a boca jarra lo tiene ahí. Fernando Gaviria lo intenta así quedándole con todo lo que tiene, aunque había arrancado desde lejos, 50 metros, ya cada vez está más cerca. Uy, qué barbaridad. Ya ahí Matt Pedersen ya lo había sobrepasado y va a ganar la etapa Matt Pedersen. Vea, observemos aquí cómo queda Fernando Gaviria, ni siquiera le alcanzó para ser segundo. Aproximadamente estuvo por ahí como en una quinta posición. Oye, no te vayas a mover, no te atrevas a moverte, porque ahora vamos a analizar el top 10. ¿Cuál fue el top 10 de la etapa en el día de hoy? Y también el top 10 de la general de cómo va el giro de Italia hasta el momento. Ahí ves, Fernando Gaviria no le alcanzó por poco, pero lo está intentando. Aquí está top 10 de la etapa número 6. Matt Pedersen en primer lugar, 4 horas, 55 minutos, 11 segundos, pedaleando. Segundo lugar para Jonathan Milan. Tercero para Pascal Ackerman. Cuarto para Caden Grómez. Quinto, ahí está el colombiano Fernando Gaviria, que lo sigue intentando. Bueno, ya llegará tu triunfo, Fernando. Sexto lugar para Michael Matthews. Séptimo para Vicenzo Albanez. Octavo para Marius Majorfer. Noveno para Lorenzo Rota. Y cerrando el top 10, Simón Velasco. Bueno, ahora vamos a echarles un vistazo a cómo va el giro de Italia. Bueno, hasta el momento va así. Andreas Legnesun. 22 horas, 50 minutos y 48 segundos, pedaleando estos ciclistas. Segundo lugar para Renko Evenepol. A 28 segundos, nada más. Tercer lugar para Aurelien Pared Peintrein. 30 segundos. Cuarto para el sorprendente Joel Meida. A un minuto. Quinto para Primos Rockley. A un minuto 12. Sexto, Geraint Thomas. A un minuto 26. Séptimo para Alexander Blasov. A un minuto 26 también. Octavo para Thomas Cujins. A un minuto 29. Noveno para Tao Gagginhar. ¡Eh, qué pasó! ¡Producción! Aquí está. Oye, y el del top 10. ¡Ah, lástima que de producción vea! No me guardó el espacio ahí para mostrar el top 10. Porque ahí está pasando la barra. Ahí vemos la barra de información de quién fue el ganador. En fin, de todas esas cuestiones. Entonces, pero no se preocupen porque acá lo tenemos. El número 10. Albanece. Vicenzo Albanece. A un minuto 39 segundos. La casilla 11. Lennar Kanna. Damiano Caruso, 12. ¡Uf! Acá tenemos mucho más. Pavel Sivakó en la 14. Dos minutos 23. Otro más importante. Vea, acá tenemos el de la montaña. Tibó Pinó a dos minutos 33. En la casilla 17. Vea, tenemos por acá en la casilla 20. Hugh Carty. A dos minutos 46. Vea, este hombre. A Jai Bang. En la casilla 21. A dos minutos 47. Mire, y encontramos otro colombiano por acá. Santiago Buitrago. A dos minutos 52. Véalo, pues. Y el Rigo Go, 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 Go. En la casilla 24. A tres minutos 34. Eime Rubio en la casilla 25. Y están pegaditos ahí. Pegaditos, ¿ah? A tres minutos 35. Bueno, podría seguir. Pero imagínate, esta fila es interminable. Bueno, este era el pequeño resumen de la etapa número 6 de este Giro de Italia. Y que nos vemos.